¿Qué onda negros? ¿Cómo están? Soy El Negro y soy El Negro Blog. Hoy les voy a hablar sobre Avengers Infinity War. La película es buena, a mí me gustó, tiene buenos efectos especiales, tiene un poco de todo. La película comienza en donde termina Thor Ragnarok en la nave que secuestra Thanos y destruye a toda la tripulación dejando solamente a Thor, Loki y Hulk en ella. Valkyria no se encuentra en ella y tampoco los otros peleadores con los cuales estaba Hulk. Lo que hacen es que Loki le entrega el tercer acto a Thanos porque ve sufrir a Thor, lo cual es raro porque sabemos que Loki solamente trabaja para él. Por otro lado está Hulk que le pone unos golpes a Thanos, pero Thanos por lo visto es muchísimo más fuerte que él y lo derrota muy fácil, lo carga, lo tira al piso y lo deja un poco inconsciente o muy inconsciente o de hecho está inconsciente. Lo que hacen es teletransportarlo hacia la tierra y deja un mensaje, bueno no deja un mensaje sino que ahí se empieza a partir la historia porque la nave explota. Bruce Banner ya se encuentra en la tierra, llega a casa de Doctor Strange y se teletransporta hacia donde está Tony Stark interrumpiéndolo en una escena con su secretaria y por otro lado también está Vision y está la bruja peleando también con los de la Orden Negra pero pues ellos no logran nada, la Orden Negra en ese momento no logra nada porque llega el Capitán América, llega Falcon y llega la Viuda Negra a defenderlos, a hacerles un poco el paro porque la verdad creo que sí les iban a quitar la gema si no llegan ellos. Ahí ya se partió en tres la historia por un lado tenemos a Thor en el espacio por otro lado tenemos a Vision, al Capitán, a la Bruja a Falcon y a la Viuda Negra en un lado y a Tony Stark, a Doctor Strange y Bruce Banner en otro peleando por lo mismo, la misma causa que Thanos no tenga las Piedras del Infinito en ese momento pues la Orden Negra ya está peleando con con Tony Stark, con Iron Man Bruce Banner que no se puede convertir en Hulk porque pues como vieron en películas pasadas él se enojó, Thor se enojó en Thor Ragnarok Thor, Hulk se enojó en Thor Ragnarok y pues Bruce Banner se quedó siendo Bruce Banner y Hulk simplemente es Hulk Hulk no quiere salir, Hulk está enojado a lo que pues también está Spider-Man en la ciudad llega Spider-Man, les ayuda un poco capturan a Doctor Strange lo que hace Tony Stark es irse tras la nave y Spider-Man también va en ella va colgado ahí ya es algo interesante porque Tony Stark le entrega el traje de Iron Spider-Man el cual ya es nanotecnología ya es más fuerte puede respirar en el espacio como si fuera un traje espacial pero con armadura de Iron Man los que han visto los cómics saben cómo es el traje y qué funciones desempeña ya está, les digo, ya está partida entre la historia ya está Tony Stark en el espacio también en ese momento pues los demás Vengadores van hacia la Torre de los Vengadores en donde se encuentran con máquina de guerra War Machine y también los ayuda los ayuda con el plan que tienen para que Vision pueda quitarse la gema que tiene en la frente pero la tecnología de Tony Stark pues no es tan avanzada como ellos pensaban porque tienen que ir a Wakanda el plan es que vayan a Wakanda y la hermana de Black Panther le quite la gema del infinito que tiene en la frente y pues se dirigen allá todos los Avengers lo que es Bruce Banner War Machine el Capitán Viuda Negra Falcon Vision y la Bruja están por ese lado todavía no están peleando ellos por otro lado está Tony Stark peleando junto con Iron Man junto con Doctor Strange para poder derrotar al secuaz o al secretario de Thanos que está con ellos en la nave y por otro lado está Thor que lo rescatan los guardianes de la galaxia lo rescatan del espacio y lo suben a su nave en ese momento Thor les empieza a decir por qué está ahí qué es lo que pasó les cuenta la historia de Thanos que no puede contar las gemas del infinito porque sabe que puede destruir todo el universo o la mitad del universo a lo que Gamora le empieza a contar la historia de qué es lo que quiere y para qué ha vivido Thanos todo este tiempo Thanos lo que quiere es destruir la mitad del universo para hacer un equilibrio y que el universo o los planetas duren más tiempo porque a lo que dice Thanos es que la vida del universo es finita tiene algún fin y son muchos pobladores y no puede haber tantos para tan pocas cosas es la idea que tiene Thanos del universo o la idea que tiene para salvar el universo Thanos Thor le empieza a contar la historia de los guardianes de la galaxia también por un momento hace preguntas se cuestiona por qué Gamora sabe tanto de Thanos a lo que Quill y los guardianes le responden que pues simplemente es la hija de Thanos y por eso tiene tanta información también pues en ese momento Thor está decidido a forjar una nueva arma solamente que tiene que ir a un planeta el cual para los guardianes de la galaxia piensan que es un mito pero Rocket está muy entusiasmado porque puede conseguir armas de gran calibre armas que pueden matar a dioses y pues como es el capitán de la nave o sea se hace nombrar el capitán de la nave dice yo te acompaño se dividen en dos Thor se queda con Rocket se queda con Groot y los demás guardianes de la galaxia se quedan en su nave para ir con Thanos y poder destruirlo van hacia Nowhere hacia la cabeza del celestial donde Thanos se supone que está porque el coleccionista tiene una gema del infinito les digo la historia está partida en tres o cuatro partes al mismo tiempo en ese momento en el espacio está peleando Doctor Strange está Tony Stark y está Spider-Man se encuentran se estrella en el planeta titán después de que derrotaron al secuaz de Thanos y están varados ahí también en la tierra pues ya están todos reunidos porque saben que Thanos va a llegar y que va a ser un santo relajo un pequeño gran desmadre en Wakanda y pues están preparados alistándose todos los Vengadores que quedan y el ejército de Wakanda junto con Black Panther están preparándose para la llegada de toda la orden negra la orden oscura en ese momento pues vamos a otro lado está Tony Stark ya está en titán Thor está forjando su arma está prendiendo la estrella porque pues Thanos también llegó ahí destruyó todo y solamente dejó un enano a lo cual no es un enano es un enano de tamaño gigante supongo que eran titanes en ese momento cuando se creó el universo por lo que se basan las historias que también es un poco de mitología o han agarrado un poco de religiones o está basada en libros pasados es un enano muy enorme le triplica la estatura a Thor el enano le explica a Thor lo que ha pasado Thanos lo dejó sin manos le forojó las manos en acero solamente es lo que tiene apagó el planeta apagó la estrella lo que tiene que hacer Thor es arrancar de nuevo esa estrella con ayuda de Rocket pero Rocket está muy es muy escéptico en ese caso a lo que Thor le dice pues no te preocupes yo lo puedo hacer y si lo logra prende la estrella y empiezan a forjar su nueva arma su Stormbreaker es una nueva hacha la cual pues si parte parte dioses hace es una rebeldísima arma y en ese momento también están pues ya después de todo bueno después de todo antes de eso está Gamora ya con Thor con Thanos y con Drax a lo que Thor con la gema de la Thanos con la gema de la realidad hace que pues Drax y esta nivelula no Drax y Mantis perdón se deshagan de una manera muy surrealista como en los cómics hace que se desbaraten como si fuera una pintura de Dalí o de Picasso está padre la escena es muy buena la escena los deshace los parte como si fuera espagueti como si fuera serpentina a unos los hace cuadros a Drax los hace cuadritos y así se deshace también otra referencia es como va a pasar en los Simpsons que se desbaratan y quedan a 5 cuadritos como Tony Dali Quill se queda igual pues hace de su arma un arma de juguete que solamente avienta burbujas en ese mismo instante pues ya está Tony Stark está varado en en este en Titán Thor ya consiguió su hacha y pues ya está la invasión en en Wakanda ya están peleando todos en ese momento llega bueno no antes de eso sigo diciendo antes de eso Gamora secuestrada por Thanos porque necesita conseguir otra gema la cual necesita sacrificar el amor de su vida que es Gamora pero ella no lo sabe que para eso la crió para eso la secuestró y para eso hizo que estuviera tanto tiempo con ella llegan a a ese a ese planeta en el cual está Red Skull Red Skull por lo visto después de Capitán América no se murió sino fue teletransportado igual por el tercer acto hacia un planeta él sabía las coordenadas igual como en los cómics él tiene que ver también con todo esto le da el secreto a Thanos el cual es ese sacrificar el amor de su vida el cual es Gamora y pues Thanos no se tienta de corazón y la avienta desde un barranco hacia abajo para poder conseguir la gema del infinito pues ahí todavía no acaba falta el final cuando Thanos va a Titan va a Titan a recuperar la gema que tiene Doctor Strange ya cada vez es más fuerte Thanos ellos tienen un plan a lo cual pues en Titan por alguna razón llegan los demás guardianes de la galaxia llega Quill llega la hermana de Gamora llega Drax llega esta Mantis y también está Spider-Man está Iron Man y está Doctor Strange ellos empiezan a pelear con Thanos le dan también entre todos lo golpean por un momento lo pueden derrotar lo pueden quitar el guante pero Quill en un momento de desesperación quise saber dónde está Gamora saca de un trance que tenía esta Mantis a a Thanos y pues echa a perder el plan Spider-Man por un momento le quita el guante pero Thanos despierta y no lo logra así que pues en ese mismo momento también ya está la la guerra en Wakanda son derrotados los Avengers Tony Stark casi muere a lo que Doctor Strange para que no se sacrifique le da la gema que tiene Doctor Strange antes de eso ya había visto los futuros en el cual en uno ellos podrían ganar así que por lo visto pues Doctor Strange le dio la gema porque sabe que dándole la gema puede pasar algo bueno o los Vengadores pueden ganar esa batalla así que pues le da la gema derrota a todos los Vengadores a los Guardiones de la Galaxia por otro lado este Thor ya tiene su Stone Breaker se transporta a la tierra en donde ya están peleando los Vengadores bueno el resto de los Vengadores se transporta y pues Thor es de gran ayuda ya que derrota con gran facilidad a la mayoría del ejército deshace las naves destruye las naves y por un momento tiene la posibilidad de matar a Thanos pero no lo hace se confía y el Stone Breaker pues solamente lo hiera en el pecho a lo que Thanos le dice si me hubieras dado en la cabeza hubieras finalizado con esto pero pues no lo logra Thanos lo que hace es chasquear los dedos y desaparecer medio universo matando a la mayoría de los Guardianes de la Galaxia de los Vengadores que se encontraban ahí parte de los Guardianes de la Galaxia y a Spider-Man pues en eso termina la película en que Thanos chasquea con un chasquido destruye medio universo pero les digo Doctor Strange como pudo ver el futuro pudo ver más de dos mil finales diferentes y vio también uno en el cual ganaban pues tal vez él tenga la solución y él sepa qué es lo que pasará después de esto ya sabe qué es lo que va a pasar después de esto por eso le entregó la gema a Thanos hay un spoiler al final de la película como ya saben en el cual está Nick Fury Nick Fury tampoco está muerto está junto con la gente de S.H.I.E.L.D. pero pues ellos son uno de los que aleatoriamente Thanos mata o desaparece del universo y manda una señal la señal es dirigida a la señorita Marvel lo que no sabemos es si está el pasado o el presente pero por lo que sabemos también la señorita Marvel es la que puede ser frente a Thanos tiene una gran fuerza tiene poderes y la señal de S.O.S. es dirigida a ella Tony Stark se encuentra todavía en Titán lo que tiene que hacer Tony Stark es regresar de nuevo a la Tierra junto con Doctor Strange no Doctor Strange tampoco está está solamente la hermana de Gamora y los demás Avengers que están en la Tierra se deben de reunir para la siguiente etapa la siguiente parte de esta película Thanos se queda muy reconfortante en lo que él quería que fuera su sueño que lo ha cumplido ser un granjero destruir el medio universo para poder ser un granjero y vivir en paz así es como termina la película les digo es una muy buena película tiene muy buenos efectos especiales los hermanos Rousseau siguen haciendo grandes películas para el universo cinematográfico de Marvel se la recomiendo vayan a verla igual si no han visto las demás películas del universo pues veanlas para que puedan agarrarle el hilo para que sepan de que están hablando y todas las referencias que se hacen en esta película porque es una película en la que se conjugan todos los héroes del universo de Marvel desde el principio hasta el fin les digo que en algún momento sale Red Skull Red Skull no estaba muerto andaba de parranda y pues hasta aquí este videoblog espero les haya gustado denle like suscríbanse habrá nuevas sorpresas este más más videos bye